No sufras mi negra, que ha llegado tu moreno, Oscar MC, Raqueto, no bailes Ay mi negra, tu me traes loquito de pena sin tu calor Siento que esto pa' mi no es sabor Ay mi negra, tu me traes loquito de pena sin tu calor Siento que esto pa' mi no es sabor Ay como te quiero mi negra, como te extraño pa' mi eres mi estrella Dime, el por qué me dejaste aquí tan solito y no me llevaste Dime, el por qué tú no me quieres ya, si un moreno como yo te incito a gozar Ya lo sabes mami, vamos sin parar, yo soy rudo, picudo, no te vayas a asustar Nena, sea lo que juegas, tú eres la diva y yo quien te espera Paciente, así lo seré, esperando el momento a volverte a coger la cintura Vamos a bailar, solo los dos, no va a parar Tú deja acariciar ese cuerpo de candela Cosita más rica, gocemos mi negra Ay mi negra, tu me traes loquito de pena sin tu calor Siento que esto pa' mi no es sabor Ay mi negra, tu me traes loquito de pena sin tu calor Siento que esto pa' mi no es sabor Bailando en la playa como te conocí, volata refinada yo me quiero morir ¿Por qué me dejaste tocar tu piel? Ahora mirarte soy más fiel Sueño noche a noche volverte a encontrar, tu táctica es que te vaya a atrapar Déjame decirte que buena estás, ay nena, ay na' más ¿Qué es lo que hay pa' ti? Mi negra linda, ya ven por mí ¿Qué es lo que quieres tú? La seriedad, ay eso es común ¿Qué es lo que hay pa' ti? Mi negra linda, ya ven por mí ¿Qué es lo que quieres tú? La seriedad, ay eso es común Ay mi negra, tu me traes loquito de pena sin tu calor Siento que esto pa' mi no es sabor Ay mi negra, tu me traes loquito de pena sin tu calor Siento que esto pa' mi no es sabor Ay mi negra, Oscar MC te da la candela Ay mi negra, reggaeton squad, la nueva era Sin tu calor, desde México poniendo el son Sin tu calor, DJ Stai, 21 Producción La, 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 la Part buttada la Beach